Hola chicos, vamos a descubrir nuevas cosas sobre el sistema métrico decimal, ¿de acuerdo? El sistema métrico es el que nosotros utilizamos para poder medir longitud con los metros, para poder medir masa con los gramos, para poder medir capacidad con los litros. El metro, el gramo y el litro son unidades principales o fundamentales del sistema métrico decimal. Pues bien, estas unidades principales también tienen submúltiplos o tienen múltiplos, según si son menores o mayores. ¿Cómo lo haríamos para convertir de unas a otras? Si nosotros buscamos una unidad menor que la que tenemos, multiplicaremos por 10, porque es sistema métrico decimal, decimal, por 10. Y si buscamos una unidad que sea mayor que la que tenemos, dividiremos entre 10. Si bajamos, multiplicamos. Si subimos a una mayor, dividimos. Vamos a verlas con tranquilidad. En primer lugar tenemos los submúltiplos, que tienen los prefijos deci, centi, mili. Decímetro, centímetro, milímetro. Decigramos, centigramos, miligramos. Decilitro, centilitro, mililitro. Para cada uno de los escalones, multiplicamos o dividimos. Multiplicamos si buscamos el menor o dividimos si buscamos el mayor. Estas son iguales, ¿verdad? Los submúltiplos tienen los mismos prefijos, pero con los múltiplos se complica un poco más la cosa. Nosotros conocíamos hasta ahora el decametro, hectómetro o kilómetro. Pues bien, hay múltiplos que son mayores que el kilómetro. Por ejemplo, el miriametro o miriagramo o mirialitro, el quintal y la tonelada. Fíjate, decagramo, hectogramo, kilogramo, miriagramo, quintal y tonelada. Para ir moviéndose entre unas unidades u otras, siempre, siempre multiplicaremos o dividiremos entre 10. Para esto, lo mejor es que te prepares en la libreta un pequeño esquema, un pequeño cuadro, con las distintas unidades, para que no se te olvide ninguna. ¿Quieres que practiquemos un poco? Pues mira, manos a la obra. Ordena de mayor a menor las siguientes medidas, empezando por el rectángulo de arriba. Aquí tenemos cuatro medidas. 9.999 centilitros, un decalitro, 99 decilitros y 999 mililitros. Vamos a convertirlas todas a la misma unidad, para poder compararlas. Vamos a convertirlas a mililitros, por ejemplo, que es lo más sencillo. Un decalitro, pasaría decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Ves que multiplicamos por 10 cada vez, ¿verdad? Centilitros, centilitro, mililitro. Mililitros, sé que eran igual, ¿verdad? 999 mililitros. Y el último, decilitros, decilitro, centilitro, mililitro. Y ahora sí que podemos comparar. ¿Cuál es la mayor? 9.999 centilitros, que son 99.990 mililitros. ¿Cuál es la siguiente mayor? Un decalitro, que son 10.000 mililitros. Y la siguiente, 9.990 mililitros, que son 99 decilitros. Y la última, 999 mililitros. ¿Practicamos más o te dejo el enlace? Mejor te dejo el enlace, ¿verdad? Y así lo haces por tu cuenta. Repasamos. El sistema métrico decimal es un sistema de unidades que se caracteriza porque sus unidades se relacionan entre sí por potencias de 10. Multiplicar o dividir entre 10 para pasar de una unidad a otra. Son todas estas. Prepárate un esquema. Y recuerda, ¿vale? Las medidas las podemos expresar de forma incompleja, por ejemplo, 25 metros o de forma compleja, si decimos más de una unidad. 20 decámetros y 5 metros. ¿Esta y esta son iguales? ¡Practica! ¡Hasta pronto!